Bueno, pues ahora sí, ¿qué les parece si nos vamos a nuestra sección de cocina? Ya llegó Mayita también, ya está Adriana Vilches, ya está el Arrechef. ¡Adelante con ellos! Cocina. Ya estamos aquí en esa sección deliciosa cocina. Y vamos a hacer un platillo muy típico de Guadalajara, de Jalisco. Y aquí tenemos al chef que nos diga qué ingredientes, cómo se llama el chiquillo y demás, a ver. Pues el día de hoy vamos a hacer carne en su jugo, que es un platillo muy típico de aquí de Guadalajara. Y los ingredientes son súper sencillos y fáciles de conseguir. Yo creo que todos los tenemos en cualquier despensa o si no, en la tiendita de su esquina. Entonces, vayan por su papel y lápiz y anoten los siguientes ingredientes. Ok, vamos a ver, chef. Delicioso, entonces, aquí ya. Si estuvieran aquí en el foro, huele tan rico. Así es. Y vamos a desagradar. Ok. Entonces, básicamente lo que vamos a necesitar para esto, van a ser 180 gramos de bistec de res, media cebolla, 4 tomatillos verdes, un ajo, un manojito de cilantro pequeño, caldo de res cantidad necesaria, y ya frijoles, bayos y el tocinito también lo acompañan a este guisado. Entonces, como yo les dije, y lo prometido es deuda, lo primero que les tengo que decir son los tips, ¿no? Lo más importante es conseguir una buena carne de res. Entonces, para conseguir una buena carne de res, pues, es ir con el carnicero, pues, que tengas más confianza. Y si no sabes mucho carne de res, pues, es un ejercicio que yo a veces ponía a los estudiantes a hacer cuando doy clases. Ajá, a ver. Les digo, simulen que son una res. Entonces, pónganse, pues, en el piso como si fuera una res. Ajá. Entonces, ¿qué músculos apoyas en el piso? Las patas. Los músculos que hacen ejercicio son los músculos que son más resistentes. Entonces, son más propensos a que tengan más calor para que se ablanden. Pero si tú coges un lomo que es de la parte de arriba o la parte de atrás de la pompa y de la res, son carnes blandas. Entonces, esas van a tener mucho mejor resultado para una carne en su jugo. Ah, muy bien. Entonces, la parte blandita. Ajá, la parte blandita. Entonces, yo aquí tengo un bistec de res, sencillamente, delgadito, lo pedimos delgado. Lo vamos cortando en pequeños pedacitos. Ay, mire, yo que lo cortaba así, pues, enrolladito más rápido. Sí. Enrolladito es una pequeña maña para que sea más rapidito. Y después. Para que queden trocitos pequeños. Porque luego, si compramos ya la carne en la carnicera picada, nos echan. Pues, miren, si se la corren ya picada, te pueden echar pellejito gordito. Sí. Inclusive, se empieza a oxidar un poquito más la carne por el efecto de la sangre. Ah, ok. Yo acá en este sartén ya tengo un previo. Tengo los tomates que los vamos a darles un pequeño dorado por el sarténcito para quedar en este sabor catemadito. Entonces, vamos a ir incorporando a nuestra licuadora donde yo ya tengo mi caldo de cocido. Porque el día de ayer les presumo hice un cocido en su casa. Entonces, hay que aprovechar los jugos. Exacto. El juguito del tetanito y todo ese saborcito, pues, lo recuperamos. El melocito por un lado. Vamos a ponerle los tomatillos. Bien. Vamos a ponerle las cebollitas. O del que ya venden. Pues, miren, el tocino a mí me gusta ponerlo en la presentación de cuadritos como ya les he presentado en otros programas. Me gusta labrarme la pieza entre el tocino, prepararla. Entonces, no necesito agregar aceite. Simplemente doramos el tocinito. Y ahora vamos a agregar nuestra carne con la misma grasita que tiene el tocinito. Con eso la vamos a ir. Con eso vamos a ir dorando nuestra carne. Muy bien. Entonces, como ven, ya no estamos agregando sal por lo mismo. Muy bien. Sencillamente aquí tenemos en la licuadora lo que es el caldo de cocido, cilantro, tomatillo, ajo, un serranito para darle un pequeño picor. Y vamos a licuar. Con cuidado porque está caliente. Nos dejamos que licúe, que licúe, que licúe bien. Hasta que no se hagan los grumos de ningún otro ingrediente. Y vean el color que eso tiene. Y aquí vamos a ir moviéndole la carne. Y sencillamente, agregamos el juguito. ¡Ay, qué rico! Huele exquisito, Che. Sí. Y sencillamente vamos a dejar que rompa tantito el borro. Y mientras vamos preparando, pues lo que vamos a agregarle a nuestro platillo, ¿no? Que sencillamente vamos a agarrar tantito aguacate. Y lo que lleva de acompañamiento, que son frijoles, vallos, cebollita y tantito cilantro. Pues vamos a agarrar, vamos a preparar nuestro platillo. Vamos a ponerle tantita carne. Súper rico. Si tienen invitados aquí en Guadalajara, pues qué mejor que lo reciban con este platillo típico de Guadalajara. Una carnita en su jugo y con los consejos del chef. Mmm, les va a quedar riquísimo, a ver, que se vayan a comprar la carne ya picada. Así es. Enróllenla así como el chef y de un solo corte ya tienen todo picado. Vamos a ponerle los frijolitos, porque una carne en su jugo sin frijolitos, no es carne en su jugo, no sabe igual. Y aparte los frijolitos nos aportan potasio para esos calambres, para aguantar jornadas de trabajo. Y estar de aquí en mucho tiempo, ¿no? También nos aportan ciertos gases, pero... También, también. Vamos a ponerle cebolita y por último, un poquito de cilantro. Y con eso ya casi está terminado. Hay que agregarle grasas naturales, que son buenas. En este caso aguacatito, que es el oro verde que tenemos los mexicanos, ¿no? Sí, rico. No, profe, que en Costa Rica está carísimo el aguacate, ¿eh? Mejor que aquí que lo tenemos tan fácil. Y ya con eso tenemos nuestra carne en su jugo, que es un platillo, un guisado muy típico de aquí, de todos los tapatillos, para el mundo entero. Bueno, entonces, los invitamos aquí en Arriba Corazones, que si quieren ver la receta, nos sigan por YouTube y vean todo lo que tenemos para ustedes aquí, en la sección de cocina. Muy bien, así es que, chaparritos, si no alcanzaban a ver la receta, sigan a las redes sociales o en YouTube. Y muchísimas gracias por esa rica receta y los aromas tan deliciosos de la cocina mexicana, Kiko Rocha. Así es, síganme, lo espero. Su amigo Arrechef. Muy bien, muchas gracias Arrechef, Mayita y Adriana.